Miren que completo y con que poco uso Esta la joyita que les vamos a compartir el dia de hoy Aqui en Cazadores de Clásicos Mis amigos como estan Soy su amigo y servidor Soy Gabriel Arechiga Cazadores de Clásicos Con el gusto de siempre saludarlos 12 de abril 2023 Estamos al dia Aqui reportandome Antes que nada El agradecimiento por acompañarme a un video mas De esta su casa Su canal amigo Recuerden Cazadores de Clásicos Un canal Donde a estas joyitas del pasado Que tanto nos gustan Les damos vida 1991 Cryler Spirit El típico El color es muy muy bonito Un color tinto Que ahorita a continuacion les voy a compartir Que estoy seguro como siempre les digo mis cazadores Que a mas de alguno de ustedes les va a gustar Les va a gustar esta joyita que estoy seguro Que muchos recuerdos y mucha nostalgia Porque este fue un auto muy comun En este pais Aqui en Mexico En el nopal Orgullosamente mexicanos Autos fabricados Todavia Como les digo siempre mis amigos Con la mano de Dios Vamonos deleitando un poco la pupila Viendo este frente tan bonito Miren que conservado auto Miren todo su cromo Sus plasticos Sus molduras Su defensa Como le brilla Miren sus costados Tan bonitos Tan parejos Tan completos Sus cuatro tapas Sus tapas de rim Polveras En perfecto estado Sin un solo rasguño 2.5 litros 2.5 litros Multi point Injection Acuérdense que el primero que llego en aquellos años Nos sorprendio Chrysler de Mexico Nos consentia Y nos sorprendia Con el primer Spirit En 1990 Este es el segundo año El 91 Cambiaban muy poquito Yo me acuerdo que la palanca De los cambios De su transmisión automática Era mas cuadrada Este tiene un diseño Un poquito mas bonito Y la moldura Lateral Era Como les diré Ancha Tipo Como la defensa Ahí no cambio Solamente en los costados Le pusieron esta Que es mucho mas bonita Que por cierto Que impecable la tiene Todos sus empaques Plásticos Su cinta Decorativa De lado a lado Miren que pintura Le dieron lustre Le dieron una pulida Y volvió a brillar Como cuando hace 32 años Más o menos Estoy en lo correcto Salió del concesionario Como siempre Todos mis carritos Que les comparto En este canal Son vehículos Que le han sabido Jugar Bastante bien Esa batalla Contra el tiempo Es una pelea Contra el tiempo Porque aquí pasan los años Y los autos Se siguen conservando De muy buena manera Que bonito auto Se los comparto Miren todas sus líneas Plásticos Es un auto Como les comentaba Muy común En nuestro país En México El Spirit Era un auto De todos los días Nadie me puede decir Que eran malos Eran unos tanquecitos Porque la lámina Era gruesa La carrocería Era amplia No era un auto Ni grande Ni pequeño Pequeño era el Shadow Era un auto mediano Con una cajuela Bastante amplia Mucho confort Cuatro puertas Muy buena Mecánica No por algo Eran taxis Eran patrullas Eran autos de ejecutivo Familiares Bueno La ya extinta Policía Federal De Caminos Andaban en unos Spirits Claro Con un motor Con un turbo Y un equipamiento Pues muy especial Toda la farmacia Y que Les puedo platicar Del hermosísimo RT Y en 1992 Cuando sale El dock 16 válvulas Estándar Miren sus cuartos Más bien Son las luces De atrás Sus calaveras Originales Nuevecitas Precioso Miren Aquí está La estrellita Cryler Ahí está Cryler es Performance La marca del Performance Como decía Esa voz Que siempre me gusta Recordar Cuando veo Los anuncios Ahora en TikTok De compañeros Que ponen Anuncios De aquella época La única E inigualable Voz Del señor Claudio Brooke Que era Quien Cryler Adoptó Para hacer Esa promoción De todos Toda la dinastía Cryler El spirit Así como Chevrolet Se acuerdan Dejó atrás El celebrity Y en el 90 Llega El primer Cavalier Pero yo Creo que No sé Cuál De los dos Era más noble Y Ford Pues que les digo El Topaz No se diga más Todas las familias Mexicanas Vaya que sacamos Jugo De estos vehículos Vean el interior Vean el estado Tan impecable De este auto Estos son los autos Que de verdad Siento orgullo Pero sobre todo Gusto de compartir De compartir con ustedes Lamentablemente Porque así como les digo Cosas muy buenas Que se ven Se ven muy interesantes Miren Cuando fumaban En los carros Pero es todo De ahí en más Le fue bien Si no fuera por Estas quemaduras De cigarro Que tristeza Pero vean Que bonita su tela Muy elegante La combinación Del exterior Con el interior Dos colores Que contrastan Bastante bien El tablero Juzguen ustedes El estado de conservación Sobre todo Lo impecable Que está su volante Miren cazadores Cuando comparto autos De estos Las palabras Se me vienen A la mente De inmediato Se salen solas Me suelto hablando Porque me entusiasmo Bastante Compartiendo Autos Con esta calidad De trato Este es un tablero De sombra De toda la vida Guardado El kilometraje Sorprendente 44 mil 380 kilómetros Solamente Vean sus Sus agujas Todavía que naranjas Como brillan Imposible Después de Más de 30 años Ver un volante En estas condiciones Vean el centro Y todo el volante Nostalgia total Sobre ruedas Al ver Este bonito ejemplar Este era el típico No tenía aire acondicionado Esta es la palanca Que les comento Los 90 Traían una Como más cuadrada Esta era más bonita Simulando una costura Solamente Miren que nuevo Está aquí Esto se empieza a desgastar El plástico Se empieza a despintar Y miren este Como lo trae La alfombra original Cazadores Chequen eso El desgaste Del pedal La alfombra Como está limpia Y le brilla Obvio En 44 mil kilómetros Se ve que este auto Desde nuevo Lo que tenían planeado Era conservado Gente que compra los carros Y a veces por una Otra circunstancia Les da poco uso Todos sus cristales Originales Como siempre Cuando traen Todos los cristales Originales Es muy bueno Fíjate en un carro Cuando compras Que traiga todos sus cristales Es un mérito A favor Autos cuando son sinestrados Tienen algún choque Un percance Generalmente se rompe Alguno de los cristales Puede ser Son una de las cosas Cuando compras un carro Te tienes que fijar En tantas cosas Desde la parte de abajo También te lo recomiendo Mucho Fíjate en eso Porque hay autos Que los maquillan Muy bien por la parte de arriba Pero cuando llegas A la parte de abajo Ahí empiezas a ver Lo podrido Lo picado O simplemente detalles Que nunca pensaron Que tú como comprador Te podías dar cuenta Forrados en su totalidad Como siempre Veluras Incluso la parte de atrás Nada de plástico Pura tela Que eso era un lujo Que se valoraba mucho En aquellos años En el equipamiento De un Vehículo Impecable Cinturones Que les digo Nuevecitos Ni gastados Están la alfombra Ven simplemente La parte de atrás Sus tapetes nuevecitos Que son los originales Este auto Es digno de toda Mi admiración Todo mi reconocimiento Como siempre Por el muy buen Por más bien Por la buena vida Que llevó El buen trato Que le dio el propietario Es de un buen amigo Nos lo trajo aquí A Cazadores de Clásicos Me lo dejó unos días Para compartirlo Con mi bonita Y tan leal Y buena audiencia Y sobre todo Ver la manera Si hay algún interesado Que le gustaría Que sea Pues si Aficionado A Chrysler Para este ejemplo Miren aquí Lo voy conduciendo Con mucha precaución Se maneja Increíblemente bien Son autos Que no cansan Solamente Lo voy a manejar Un poquito Cosa que no acostumbro A hacer Por la seguridad No me puedo distraer No puedo estar en dos cosas Y es muy peligroso Pero es una calle Muy tranquila Y solamente Les quería Compartir un poquito Lo que nunca hago De los manejos De estos autos El tablero Bien como brilla Con el sol Es un auto Que le he ido bien Son muy suaves No canzones Son autos Que no cansan Son autos Que se disfrutan Uno de los autos Que yo siempre He reconocido Así como El Jetta De Volkswagen También Mi respeto Es muy buen manejo Miren aquí Le veo En su centro De mensajes Le falta Agua A los limpia Para brisas Miren su radio Este no es el original Pero es un clarión Muy bonito Que se le ve Bastante bien Vamos a despedirnos Miren también avisaba Cuando estaba Alguna de las puertas Abierta Incluyendo Miren que nuevo Está Chryler Había una versión Equipada Versión eléctrica Aire acondicionado Y pues Que les digo Aquí Aquí vienen Los seguros eléctricos Los cristales Donde los traía Ay No me acuerdo Me imagino Que era por aquí En el brazo Tantos años Tantos carros Oigan Los Chryler New Yorker LeBarón Como me piden De esos Pero Son autos Ya muy difícil De encontrar Han pasado tantos años Pues más de 30 Toda una vida El tiempo voló Los carros Se quedaron Muchos autos De los que presento Incluso los dueños Desgraciadamente Se nos adelantaron En el camino Pero los autos Se quedan Y en muy buen Estado de conservación Así que Una parte de ellos Sigue viva Por medio De estos ejemplares Así lo veo yo Y se los comparto Con mucho cariño A ustedes Ahí está Mi motor 2.5 Ahí estaba La Secretaría de Comercio Y Fomento Industrial Que certificaba Que esta joyita Daba el 12.32 kilómetros Por litro De combustible Chryler de México Chryler Su competencia directa Como les comento Era el Cavalier El Ford de Topaz Y el Spirit de Chryler Miren que completo Toda su tornillería Su bastidor Miren este sticker Miren este detalle Pero lo conserva Miren todas sus paredes Que limpias están Autos que Pero la verdad Les doy mi punto bueno Por su conservación Un saludo Señor Cristóbal El buen papote Gracias por permitirme Compartir con Cazadores de Clásicos Con toda la audiencia Todos los que estamos Aficionados y locos Por estas joyitas Este bonito ejemplar Lo van a poner a la venta Comunícate a Cazadores de Clásicos Estoy a tus órdenes Mi teléfono es el 33-180-32 32-409 33-180-32-409 Mándame un Whatsapp Con mucho gusto Platicamos Ya sabes Siempre estoy a la orden A veces se me satura A veces se me complica Créanme Soy el que hace todo Entonces Desde grabar videos Atender Comunicarme Responder Pero Hasta donde se pueda Amigos Parejito Cero gotas de aceite Si me dicen Ahorita Vámonos A Puerto Vallarta Nomás le llenamos El tanque Revisamos nivel De agua Líquidos Como siempre Y vámonos Así de confiable No son vehículos Viejos No son pisapapeles No son autos Que están A punto De ser Desechados Te garantizo Que muchos De los autos Ahorita Nuevos De la actualidad Van a durar Menos Que este Bonito ejemplo Porque aquí Ya vimos que A más de 32 años El tiempo Los puros Mandados El auto Se sigue conservando Como nuevo El color Como les digo Exterior Con el interior Miren nada más Esto es la nostalgia Ven el asiento Del chofer Si te quedaste Hasta esta parte Del video Te lo agradezco Mucho La cajuela Y vámonos Miren el stop Así le llamaban Era parte De Aquí miren Que le pega Un poquito La luz Para que vean Como brilla Su alfombra Lo abres Y todavía huele Nuevo Todavía huele A A la marca Chryler Miren toda su alfombra Impecable Nuevecita Extinguidor Obviamente Empaques Llanta de refacción Ya fue rodada Lamentable Pero muy completo Su gato Llave Juego de cables Gracias cazadores Aquí nos despedimos Seguimos grabando Seguimos en contacto Me gusto Me gusto Me gusto Me gusto mucho Espero que a ustedes Les haya gustado De la misma manera Bonito ejemplar 1991 Cryler Spirit Fuerte abrazo Ya no mas Lo disfruto Cazadores Ahí estamos Ahí estamos Mis cazadores Como siempre les digo Bien y por la derecha Y todos ahí Nos encontraremos En el camino Por lo pronto Seguimos disfrutando De estas joyitas Gracias al internet Hasta luego Bye